No es asunto de elección, es una imposición de la realidad que acosa al lenguaje. Y si el misterio no es exclusivo o privilegio desde las sombras, tampoco es ajeno a lo cotidiano, a lo aparentemente efímero o insignificante. Y si esto es verdad, pero referimos al misterio que rodea las cosas del mundo, la realidad es también respecto del lenguaje, que es parte de ella y participa de ella. Tal vez el mejor modo que tengo de decirlo sea de nuevo recurriendo a alguna nota surgida previamente a éstas. En aquella ocasión, así como ahora, me tracé como propósito lograr un lenguaje que encubra y descubra sin hacerse notar, que oculte y revele con sigilo. Un arte de lo mínimo, o con una M- de lo mínimo, tras el cual surja, sin exceso, la afirmación del lenguaje. Por eso. Bien. Entonces, quiero hacer mención a una cita que trae de colación en el prólogo de un libro llamado Pasado en Libio, un poeta, un profesor de filosofía y de identidad turística, el profesorano, llamado Luis Miguel Izaba. Me parece que la cita puede ser pertinente para dialogar un poco con estas reflexiones, cosas que algunos han visto, que uno mismo no tiene de todo conciencia, pero que creo que vale la pena también comentar. Él dice, en ese prólogo, dice, se reía de una manera infinitamente seria. Dice alguien hablando de malarme. Así reza un aforismo del esarmalismo. Simplemente quiero llamar la atención sobre ese aforismo, se reía de una manera infinitamente seria. Dice alguien hablando de malarme. Izaba, a partir de esta frase, habla de tres elementos, que son la transfiguración de lo inmediato y de lo cotidiano, la convivencia de la contradicción, el absurdo de reír sin fin de momento, infinitamente serio, y el carácter reflexivo y verbal, en el sentido de que decía, alguien decía, que se reía infinitamente serio. Hay también una aproximación verbal. Entonces, tres elementos de la transfiguración de lo cotidiano, la convivencia con la contradicción o el absurdo, y el carácter reflexivo y verbal, creo que son elementos que, que sí, sin duda, en alguna medida, están en parte de esta poesía. Vamos a leer entonces de acuerdo a este orden que comentaba, para poder hacer la lectura gradadamente bilingüe. Entonces, el primer poema va a ser un poema muy breve, donde creo que hay ese carácter sentencioso, una cierta ambigüedad que tiende a la ironía, y que tiende un poco, o que pretende, de algún modo, poner en cuestionamiento el rol del sujeto poeta. Depende de cómo se lea. Podría leer de los dos modos, o de varios modos. Es muy breve, es el número 13, en la página 15. No voy a seguir el orden de este texto. En la página 15. Simplemente con tres líneas. Es poética del ególatra. No soy lo que escribo. Sin embargo, me parezco tanto a ella, que optado por ella. In translation. The Poetic of an Ego Maniac. It is not me that writes this. However, I am so similar to the writer, I have decided, instead, to read. En el siguiente. En la página 1. Siguiendo con la... Con esta noción del sujeto poético... Que de mitiva tiene las mismas certezas que cualquier ciudadano en común. El poema que se llama Labor. El poema que se llama Labor en la página 1. El 1 lo cree. Uno lo que hace es vivir. Guiñarle de vez en cuando el ojo a la vida para que se sienta a nuestro lado. Apilar los periódicos alineados como ladrillos hasta levantar un muro alto donde el tiempo se reconozca. Uno no hace otra cosa sino vivir. Tomar el café en lo posible caliente y pagar puntualmente lo que se pueda. Recordar en las mañanas porque dicen que también del recuerdo se vive buscando entre todas las gavetas sin encontrar lo buscado. Uno con el peso de los años. Intenta llevarse bien con los vecinos y aprende a guardar la calma sin maldecir más que lo imprescindible. El reloj despertador y los espejos. Uno, en verdad, hace lo que puede. Labor. Lo que haces es vivir. Wincen a la vida de tiempo a tiempo para que se sienta a nuestra lado. Estar las páginas de las páginas hasta que se construya un alto para que se reconozca. Eso es todo lo que sabes cómo hacer. Para vivir. Para beber tu café hot, preferible. Para pagar lo que puedes, cuando puedes. Para reminiscar en las mañanas porque dicen que también necesitas memorias para vivir. Para mirar los brazos without finding what you're looking for. With the weight of years, try to make the best of it with your neighbors. Learn to keep a level head without cursing more than necessary at the alarm clock in the mirrors. You do, it's true, what you can. Bien, luego, en la página 2, el calor de los materias. Al calor de los materias. Realmente hay pocas cosas tristes en la vida. Quien se sienta solo en la mesa lo sabe. Porque no es la comida desabrida del día anterior. No es el olor cotidiano ni la sopa recalentada. Es más, mucho más. No es ni siquiera el hecho de saber que es triste que uno se siente solo a la mesa para comer. Es la certidumbre de que los días son obstinados y se repiten. Es la tristeza misma que es triste y está sola, posada en los platos, llana y pensativa como ayer. The warmth of tablecloths. There is really very little that is sad about life. Whoever sits at a table alone knows this. Not because of the bland leftovers from the day before, the familiar smells, the warmed-over soup. There's more, so much more. It's not even the fact that you know that it's sad to sit down at the table alone to eat. It's the certainty that the days are stubborn and repeat themselves. It's sadness itself that is sad and alone on your plate, brooding and flat, the same as yesterday. En el 9 de la página 1, el poema, Hacedón de la Venta. El hombre siempre se detiene ante las puertas, escruta alrededor, con silenciosa verticalidad, sin más sabiduría que un mano de llaves y sus manos. Su rostro oculta la cara y el revés de una misma monedad. Presente al mundo y en él se sostiene, respirando fuerte hasta llenar sus pulmones como dos habitaciones vacías sin ventanas. Así pasa la vida puerta tras puerta descifrando un horizonte que secretamente lo acompaña. MAKER OF LABYRANTS Man always stops in front of the doors and looks around in silent verticality. A key ring in his hands, all there is for wisdom. His expression conceals the face and flip side of the coin. He senses the world and holds himself therein, breathing deeply until his lungs fill like a pair of empty windowless ruins. That's how life goes by, door after door, silently decoding the following horizon. Sonido sonido A sonido sonido como T sonido